Muchas, muchas bendiciones a cada uno de ustedes en sus hogares, todas las que me estén mirando Ahora mismo yo estoy con mi tacita de café, hoy el video va a ser interesante porque hoy se va a tratar limpiando mi cuarto Y ustedes si no lo han limpiado todavía, tomen notitas porque lo voy a limpiar de una manera tan fácil Que el cuarto va a quedar natural, obviamente, por supuesto, súper limpiecito, simplemente con algunos pasitos que vamos a hacer Así que tomen notas y... En realidad, como dice bien el título, vamos a hacer una limpieza, pero en realidad va a ser una limpieza de espacio por espacio Como siempre les he enseñado y pienso que de esa manera nosotros vamos a tener el tiempo Por si ustedes tienen que hacer otra actividad o si ustedes quieren o desean ir a limpiar otra área del hogar Pues yo pienso que se les va a ser bien cómodo Así que espero que vean este video porque en realidad lo más fácil Yo hasta moví mi cama, yo pude hasta mover mi cama Y yo moví todas las coquetas, lo que pasa que bueno, obviamente, para que el video no se fuera bien largo Pero en realidad tomen notas porque el video les va a encantar Así que espero lo disfruten Todo en una limpieza, sea en el hogar, sea en el cuarto, sea en el baño Necesitamos claridad y es lo primero que yo voy a hacer aquí Estos cositos los compró mi esposo en Lowe's, creo que fue O en Home Depot, una de esas dos tiendas porque queremos Son unas agarraderas para poner las cortinas así como de laditos Pero en este caso, como él todavía no ha tenido el tiempo de poderle hacer los rotitos al área de las cortinas Pues ustedes saben que hay que siempre buscar la solución Y en realidad las cortinas, yo les voy a dejar a ver si encuentro donde fue el link Donde las compré, no fue en Amazon esta vez Estas las compré, creo que fue en Target Compré este par y compré el otro, un color bien clarito Yo les voy a dejar la información, me encanta Porque en realidad en el cuarto a mí me gusta que de noche sea bien oscurito A mí de verdad, así como que de noche me encanta que sea oscuro Entonces siempre me gustan las cortinas que sean, bueno, estas así Que están cortitas pero me gustan porque son como medias gorditas Y aún así el frío aquí cuando tengo el aire es súper frío Así que hablando aquí de la solución del cordón Eso fue lo que hice, simplemente le puse un cordón Y ahí tenemos nuestras cortinas Ya que no tengo las agarraderas y que no se las hemos podido poner Pero prontito se las vamos a poner Pero por lo menos pues sí funcionó Le puse esos cordoncitos y quedaron súper fritos Pero lo primero, como les dije antes, era tener claridad Porque la claridad es demasiado necesaria y muy saludable Y mucho más para nosotros ver qué es lo que estamos limpiando Ya que usamos el cordón y le hicimos un invento Y abrimos nuestras cortinas como vieron allí Pues ya lo próximo que vamos a hacer es que Nos vamos a ir a recoger todo el desorden No podemos limpiar áreas si el desorden no está Y todavía pues ya no vamos a recoger el desorden obviamente Y aquí pues como ustedes saben que yo tengo, ya Dios mío Yo les hice un video de mi closet hace muchos años atrás Incluso que ese video estuvo bien malito Sí, porque eso fue al principio de mi video Y esa música estaba bien potente Y me dijo, no, yo no quiero liberar ese video Pero fue un video limpiando yo mi closet Perdonen, sí, eso fue al principio de experiencia Cuando comencé a hacer videos Y siempre me encanta tener mi ropa en mi closet en canastas Así como lo pueden ver ahí Y aquí les estoy mostrando bien rapidito Que estaba organizando los maones míos No tengo muchos maones en realidad Que les había mostrado otros pantalones antes En color clarito Que me gusta tenerlos aparte Como el que les mostré de florecita Me encanta tenerlos Como la otra canasta que ven allí De los pantalones en florecita Me encanta tenerlos separados Pero si nosotros les tenemos hogar a todo Aquí lo que quise decirles Que de una que nosotros vamos a ir a limpiar el desorden O a organizar nuestra ropa Pues simplemente mover los pantalones Que no estén en su lugar Y simplemente doblar y ponerlos ahí ¿Por qué? Porque ya tenemos todo en nuestro lugar Y ustedes saben que siempre les he dicho Que una limpieza es muy importante Es súper necesario Estar organizada Porque no nos vale la pena Que nosotros estemos limpia Que te limpia Limpia Que te limpia Y no tenemos ni siquiera el espacio Donde poner las cosas Así que eso es muy importante Después de que tenga una claridad Como vieron al principio Que todo esté clarito Porque la claridad es demasiado importante Ya entonces vamos a coger todo El desorden de todo Y a limpiar Música 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 Hola ahora Por poner las agarraderas Esas que ven ahí Para enganchar las cortinitas Porque en realidad El problema es que Como ustedes ven Yo tengo el aire acondicionado En esa área Pero estos aires son tan buenos Que en realidad Tengo que apagarlos en la medianoche Porque es demasiado de frío Imagínense en el cuarto Que digo yo que está Miren que lindos Se ven y chulitos No veo la hora Por tenerlos puestecitos Y así pues no tengo que estar Amarrándolo con el cordón Y simplemente lo que hago Es que lo pongo así Envuelto en las agarraderas Mío en las agarraderas Ustedes corríjanme De todas maneras Ya ustedes vieron En el desorden Que teníamos encima Del baúl Donde yo casi siempre Pongo mi cartera Pongo todo allí encima Pero hay que estar bien segura Que no dejemos La ropa que traemos De lavar No la dejemos allí Porque es que El problema de esto es Que nos dejamos Llevar y nos dejamos llevar Y cuando uno viene a ver Tenemos tremenda montaña De ropa Y ya después al final Vamos a perder Mucho más tiempo Y en vez de solamente Limpiar Pues también vamos a tener Que dedicarnos A estar Dobla que te dola Así es que eso Es un buen consejo Si ustedes me preguntaban Donde yo ponía Mis almohadones Mis cojines Y todo eso Pues en la esquina Donde vieron Que yo sé que aquí Se dan cuenta de todo Aquí hello De todo De todo En la parte de atrás De la coqueta Donde tengo mi televisor Ahí las tengo Pero fíjate Tengo bastante espacio Aquí en este closet Que es donde tengo yo Mi ropa Donde están los espejos Y hay veces Cuando no estoy de vaga Guardo todos los cojines Allá adentro Porque el cuartito No es tan pequeño Pero usualmente Casi siempre los tengo Donde los vieron Porque si dicen Marisol Que clase de reú Es por esa razón Para las que bueno Pasen por el canal A criticar Nada más En esa esquina Tengo todos los cojines Incluso los tenía Ahí todos regredeteados Porque en realidad Pues iba a hacer el video Y quería Estos eran los cojines Y los almohadones Que yo quería poner Después que vieron Que nosotros pasamos Ese plumero Por todas las paredes Ustedes pueden ponerle Agüita Con líquido de fregar Un pañito Limpiar sus paredes Como ustedes quieran Pero yo en este caso Pues traté de quitar el polvo Pero siempre como les digo Comenzando de arriba Hacia abajo Porque si comienzan A limpiar Y a sacar el polvo De abajo para arriba Pues creo que la limpieza Se va a quedar igualita No se va a limpiar Entonces aquí les mostré Otro secretito Bueno no secretito Simplemente es Para que los espejos Siempre estén Bien limpiecitos Cojan una botellita De líquido de fregar Llenenla de agua Se lo pasan El spray como vieron allí Después le pasan el paño Y se lo dejan Por un largo tiempo Mientras ustedes Van limpiando otras áreas Ahí yo tengo Bueno obvio El espejo del closet Y también tengo El espejo de la coqueta Entonces yo lo que hice Fue que como vieron Después que yo pasé Ese plumero Ya los fui a limpiar Pero los voy a dejar ahí Ya los observo Los dejo ahí un ratito Y ya después Regreso más tarde Cuando los vaya a limpiar Simplemente ya después Los limpio con alcohol O los limpio con vinagre Con lo que ustedes deseen Saben que hay muchas muchas recetas En el canal De simplemente Productos naturales Ya después Cojo el espaldar Y como ustedes saben Eso es tipo de espaldar De espaldar De espaldar Coge mucho polvo Entonces que mejor usar Y que rico Que estoy trabajando Con la compañía Tenico Esos vacuums Son súper ricos Abajo les voy a dejar Debajo de la descripción De la cajita de descripción Toda la información Donde ustedes pueden obtener Este vacuum cleaner Que es súper rico Se los mostré Antes en un video Y vayan Y es mandadas Para que ustedes Cojan ese buen descuento Porque estos vacuums Tienen tantas piezas Para limpiar absolutamente todo Así que estas personas Que padecen de alergias Y todo eso Necesitan tener Uno de estos vacuums En sus hogares Para que siempre Mantengan su hogar Ese polvo Que nada Nada Que deseamos tener En nuestros hogares Así que ahora Yo lo que voy a hacer Es que voy a Virar la cama Porque ustedes vieron Se dieron cuenta En un ratito Yo pude Limpiar todo mi cuarto Entonces ya yo moví Mi cama Y en realidad Desde que se pintó Mi cuarto Que fue hace unos meses Atrás Todas sigan por Instagram Porque es por allí Donde yo les puedo poner Muchas cosas más Que en otras redes sociales Entonces yo les había hecho Hasta un vlog Cuando mi esposo Me estaba pintando El cuarto Entonces Ya desde esa vez Yo le había hecho Una limpieza Piso Por todos los lados Y ya Después que se pintó Pues no había movido La cama Así es No solamente No crean todo De que Es que está uno limpia Que te limpia todo el tiempo Pero en realidad Lo bueno de esto Es que siempre Que le tengamos El mantenimiento Yo pienso Que como ahora Vieron Tenía un poquito De polvo Pelitos del perito Porque él se mete Mucho debajo de la cama Como lo pueden ver ahí Pero con este vacuum cleaner Yo estoy feliz Yo le doy gracias Gracias a Dios Que Chinico vino a mi mundo Esta compañía Y que muchas gracias Que me dio la oportunidad De yo trabajar con ellos Porque en realidad Vale la pena Nos va a Miren Les digo Que nos va a salvar La vida El mundo entero Con este vacuum cleaner Tan tan rico Aprovechando la situación Cogí mi líquido Que es simplemente Agüita Vinagre Líquido de fregar Porque ustedes saben Que yo sin el líquido de fregar Entonces si no limpio Porque me encanta Me encanta la alabaza Y simplemente Cogí mis paredes Como pueden ver allí Especialmente estos bordes Que en realidad Cogen bastante polvo Pero como siempre les digo Si nosotros tenemos Las herramientas necesarias Pienso que la vida Se nos va a hacer Mucho más fácil Y no me canso De decírselos No me canso En realidad me encanta Hacer las limpiezas De esta manera Todos trabajamos diferente Como siempre se lo he dicho Todos hacemos limpiezas Diferentes Aquí en este canal Yo simplemente les brindo Todas mis ideas Y ustedes bien claro Lo saben Siempre les brindo ideas O ya ustedes toman notas Ya ustedes Hacen su limpieza Como más cómodo se les hace Yo pienso Que las cosas Siempre y cuando uno Sea feliz Uno lo hace De la manera que uno quiera No tenemos que decir Lo voy a hacer Igual que aquella Simplemente por hacerlo Igual que aquella Yo no trabajo De esa manera Al contrario Si me gusta algo Y lo quiero hacer O me pongo una ropa Aunque no esté de moda Soy feliz Díganme ustedes Si son así también No importa si la ropa Esté de moda O no esté de moda Yo soy feliz Aunque no esté de moda La ropa Así mismo En las decoraciones Uno tiene que ser feliz Como tú te sientas Entonces en esta área Pues ya esto Miren que chulito Yo creo que este Yo lo conseguí en Walmart Fue porque creo que lo hice Para un party Le hice una decoración Pero ya después Me lo traje para atrás Le saqué la decoración Que le había puesto Y lo puse Lo dejé aquí Que se va a ver Súper chulito Para poner Por lo menos Los controles Hasta mi celular Mis lentes Y cositas así Para que disminuir El desorden En la coqueta Y aquella canasta Que ven allí La tengo de por vida Creo que fue En Google Que la compré Que ustedes saben Que las canastas De toda mi vida Desde un principio Me encantan Y aquí Me encanta usar Los envases Que son para el café Esto yo lo estuve comprando A $4.99 Creo que fue Creo que fue En TJ Maxx Home Goods Una de esas tiendas Hace mucho tiempo Tengo bastante Bueno Tengo como Cuatro set De esos guardados Y lo que hago Es que cada vez Los cambio No tengo que estar comprando Pues cada vez Los cambio Y no solo para el café O sea No los pueden reciclar Y si no los van a usar Pues cójanlo Para la parte de arriba Simplemente para hacer un florero Eso es lo que yo hago Y quien dice Que eso es para Bueno Para poner un florero Entonces En la botellita Que vieron antes Es la mezcla Que yo preparo Para limpiar La madera Ustedes saben Que en el penúltimo video Está el video Busquen el video Para que no se lo pierdan Y así cogen Ideitas Cuando vayan a limpiar Su cuarto Todas las recetas Que yo les mostré Recetas caseras Haciéndolas Nosotras En nuestros hogares Como pueden ver Todos estos olores Que yo preparo Para venderle En mi tiendita Que se llama Simple Buy & See Así que espero Que todas pasen por allá Un besote Muchas gracias Por toda su confianza Y por todo su apoyo También pueden pasar Por Instagram Y también pueden comprar Privado Me pueden mandar mensajito Y hasta ahora Pues ha funcionado Muy bien Las he ayudado bastante Para poder enviarles Sus órdenes Por Instagram Para que ustedes prueben Todas estas aromas Súper deliciosas Y súper Súper ricas Y entonces aquí Pues este Yo ahora mismo Tengo el patchouli Ahí Pero usualmente Uso lavanda Por lo menos Como vieron ahí En las cositas Las que me pongo En los ojos Para poder dormir Esas que ven allí Siempre le pongo Algunas gotitas De mi spray Y eso me va a hacer Que yo me relaje De una manera Y yo duermo Súper bien Y estos olores Que yo vendo Son ricos para todo Para las gavetas Para la basura Para mal olor Para las cortinas Para el aire Bueno No todo para el aire Diría yo Porque en realidad No es al aire Donde uno debería De echarle los olores Sino Por lo menos En la superficie Por lo menos En el material En la tela Y en todas esas cosas Entonces aquí Ahora Vamos a ir Para la otra área Que es al otro lado De mi De mi camita Entonces aquí Hice exactamente Lo mismo Con este vacuum Que me tiene tan Enamorada Es súper rico Y lo que me encanta Es que es tan livianito Y lo bueno Es que todo Hasta para el carro Estoy por ir A limpiar el carro Creo que ya Después que termine Este video Si no es muy tarde Quiero ir a Limpiar mi carro Con los brushes Tiene bastantes Cepillitos Y me encanta Porque todos estos cepillitos Y hasta el vacuum Que le pasé Al borde de mi cama Todos funcionan Súper rico Aunque sea uno para uno El otro para otro Esos que son ricos Todos Así que pasen Por este descuento Para que vayan Y tengan su vacuum En su hogar Porque en realidad El polvo Es nuestro enemigo Y si tenemos Una salvación Con las herramientas Necesarias Yo pienso que La limpieza Se nos va a hacer Mucho más fácil Aquí en esta área Pues como les dije Usé lo mismo Aquí en este tablillero Que ven ahí Me encanta Esa esquina Ya después que estoy Todo el día Trabajando en la oficina O en el otro área Donde tengo Mi computador En mi escritorio Y todo eso Pues ya en la noche Me relajo Un rato Y si estoy en mi cama Pues ahí sentadita En esa esquina Pues ya pongo Mi computador ahí encima Pongo mis papeles Con lo que vaya yo A trabajar Me encanta ese tablillerito Creo que fue De Home Depot O creo que fue No sé No me acuerdo De donde fue Pudo haber sido De Ikea Home Depot O Sí Ikea o Home Depot Uno de esos dos sitios Y consejito Como siempre les digo Para que una limpieza Sea mucho más rápida Y no tener que estar Tardándonos todo el día En un área Es simplemente Como les digo Tener todo Y tratar de hacer Lo posible Por tener los productos Naturales Ustedes saben El daño Que hacen los químicos Y lo bueno De mis limpiadores Es que con un limpiador Si limpias En alguna superficie Y vas a tu cuarto Y tienes unas sábanas Nuevas O tienes una corcha nueva O hasta estás Hay veces hasta Limpiando con la ropa Como me pasa a mí Con los apuros Y a veces estoy hasta Limpiando con la ropa Cosa que no me gusta Porque a mí me encanta Limpiar cómoda Y ustedes bien claro Lo saben Hasta en pijamitas Me encanta limpiar Pues así pues Nos ahorramos De que nuestras ropas Si usamos un químico Nos manche O sea Yo pienso que Y todos estos Recetas naturales Son un beneficio Pero un beneficio Totalmente Porque estamos Usando líquidos Que le podemos poner Hasta los olores Que nosotros queramos Yo aquí en casa Cuando no le pongo A los limpiadores De mango Cuando no le pongo De vainilla De todo De todo Lo que uso Para mis líquidos Que yo vendo En mi tienda Esos son los que le pongo Yo usualmente A todas mis recetas Hechas por mí No le pongo No le pongo Tenemos todas nuestras Sábanas limpiecitas Ya le pusimos Olor rico Que más necesitamos Díganme ustedes Todos estos cojines Por si me vuelven Y me preguntan Todos los cojines Se los puse En un video Donde les hice compras Y los incluía Y los incluía Ellos son No me acuerdo Uno de los dos TJ Maxx O Homewoods Porque en esos sitios O Marshalls En esos sitios Son los que más frecuento Ir a comprar Así que Creo que uno De uno de ellos Si no me equivoco Son de TJ Maxx Pero busquen ese video Porque allí yo les mostré Bien Donde los había comprado Ustedes saben Ya viejita Uno pierde Hasta la mente Tiene uno que está Apuntando todo Cuéntenme ustedes Por favor Si a ustedes les pasa lo mismo Yo no sé si es exceso de trabajo Pero en realidad Tengo que apuntar Absolutamente todo Porque si no Pierdo Pierdo Ya no sé llegar Ok Ya ahora vamos Con nuestro vacuum Ya cogimos todas las áreas Debajo de la cama Por todos los lados Miren yo encontré Una media detrás del baúl Como pueden ver Aquí van a haber unos cambios Unos cambios van a haber Con este baúl Pienso hacerle un tax sale Estoy por hacerlo Un tax sale Como un garaje sale Donde uno vende cosas Tengo muchas cosas Para vender Entonces creo que voy a Incluir este baúl También Porque ustedes saben Hay veces Uno lleva las cosas A los sitios Donde uno las lleva Y las regala Y las dona Pero en realidad En este caso Yo tengo bastantitas cositas Y quiero sacarle Chavitos Chavitos Entonces estoy pensando Hacer un garaje sale Yo creo que A partir de julio Agosto Lo voy a hacer Si Dios lo permite Y creo que En esta área Voy a hacer un cambio Bien sencillo Sin tener que gastar Tanto Bueno Obviamente Sin tener que gastar Con las mismas cosas Que tengo en la casa Simplemente puse una palma Que compré Bueno Ya compré yo una Pero hay una Que tengo en la sala Que fue mi hija Que me la compró Para el día de las madres Entonces Aquí Esto es lo que estoy pensando Quiero hacer un cambio Un cambio Aquí en esta área De mi cuarto Pienso que se va a ver bonito Ustedes comenten Si así como decore mi cuarto Así sencillito Mucho más sencillo Que antes Si a ustedes les gusta Este tipo de decoración Como siempre les digo Hay que ser feliz Como ustedes quieran Y nada Ni nadie Les puede derrumbar Su felicidad Así que si ustedes Quieren decorar Color negro Ustedes lo pueden hacer Con mucho gusto El color que ustedes quieran Los colores El estilo Que ustedes deseen Yo pienso Que esta área aquí Donde yo puse Una sabanita Puse mi caltero Una área en especial Así si traigo alguna compra Y no los quiero sacar Las cosas de la bolsa Pues simplemente Coge esa canasta Y las pongo ahí adentro Es muy necesario también Que siempre tengan Una canastita Un baúl En una esquina Y así la ponen En un área Como siempre les he dicho Y van poniendo Las cosas ahí La idea es Que todo tenga hogar Que todo en absoluto Tenga hogar Así que ya Por aquí Y como bien Como pueden ver Ya hemos varido Por todas estas áreas Y como se dan cuenta Fuimos parte por parte Yo adoro Limpiar así Cuando se tratan De limpiezas Un poquito así Más Más profundas Me encanta Y adoro Y adoro ir espacio Por espacio Porque para mí Para mí Me trabaja mucho mejor En especial Si somos personas Ocupadísimas Yo pienso que de esta manera Yo la adoro Yo no cambio De esta manera Como yo limpio Parte por parte Porque así pues Tampoco nos perdemos Hay este vacuum Para limpiar Las coquetas Todos estos polvos Pues ya Últimamente Si usamos a veces Líquidos Para limpiar Madera Pero este vacuum Lo hace todo Este vacuum Tiene para todo Y como pueden ver Aquí en esta área Yo no hice mucho cambio En realidad En esta coqueta Yo casi siempre No me maquillo mucho Obvio No soy de maquillarme Solamente si tengo Una fiesta O algo así Pero de maquillarme Demasiado no Pues entonces Esta área No es que la uso Mucho para maquillarme Simplemente la uso Pues ahora digo yo Como para poner Mis decoraciones Mis joyas Mis cadenitas Y cositas así Entonces pues Prácticamente en esta área Simplemente tengo Lo necesario Y en aquella esquinita Donde tengo mi difusor Es donde tengo Los olores súper ricos Que ahora mismo tengo Es el lavanda puesto Que es de los olores Y los cubitos de aroma Que vendo En mi tiendita De Simple Buy & Z Estos envasecitos Ya los tenía por ahí guardados Decidí poner ese verde Que está ahí Con otras plantitas Pero en realidad Es con lo mismo En realidad Aquí no ven Si ustedes en realidad Las personas que quieran ver Cosas nuevas todo el tiempo Aquí en el canal de Marisol Lamentablemente pueden coger A otro canal Porque en realidad Las decoraciones que pongo Si compro Claro no les voy a negar No soy cheapy Como dicen por ahí Lamentablemente no soy cheapy No, no, no Tomaría todas las cheapies Las personas cheapies Fueron como yo No soy cheapy Lo que pasa es que Si tengo cosas Para decorar Y tengo la creatividad En mi mente De que con las mismas cositas Puedo limpiar Pues para aquí Yo tengo que estar Compra que te compras No sé Díganme ustedes Si tengo o no tengo razón Yo tengo mi canal Pero en realidad Yo no me puedo volver loca A yo estar en las tiendas Para yo después Estar comprando y comprando Y después volverme loca ¿Me entiendes? Gastando tanto el dinero Pero sí me encanta Ver los canales Claro que sí Aplaudo a las personas Que siempre tienen Decoraciones en sus hogares Y me encanta ver Sus canales Claro que sí Pero yo en realidad Pues ese lujo No me lo puedo dar No, no me lo puedo dar Pero de todas maneras Aquí ya Este es el área de Chigri También el área Donde él tiene su camita Por ahora se la puse En otro lado Y quiero hacer un cambio aquí A lo mejor voy a poner Una canastita aquí Algo diferente Y la camita se la voy a poner En otro lado a él Vamos a ver si se acostumbra Porque casi siempre Toda la vida Él ha estado en esa esquina De la coqueta durmiendo Pero quise como dar un cambio Ustedes saben Siempre me lo han dicho Mari ¿Por qué no haces un cambio En tu cuarto? Bueno Cambiar muebles no puedo Porque en realidad El espacio no me lo permite Como les dije antes Ya cogí simplemente Mitad de vinagre Mitad de líquido de fregar Un poquito de esencias Que ahí le puse Un poquito de lavanda dentro Recetas Busquen este video Penúltimo video Están todas las recetas Y esa se las puse La de los espejos Y ya después Que como vieron El procedimiento Que le puse con líquido de fregar Antes que los limpie Ya después vine al área Y simplemente los limpie Con la receta Que usualmente uso Para mi espejo Y esos espejos Quedaron súper brillositos Bien limpiecitos Y va a ser difícil Bien difícil Que le cojan polvo Rápidamente Es que hasta aquí Llegó este videito Yo espero Que se motiven Yo espero Que tomen notas Y traten Traten de por lo menos Coger estos consejitos Que yo pienso Que se les va a hacer Su vida Mucho Mucho más fácil Así que yo las quiero Muchísimo Les envío Un gran besote A cada una de ustedes Y nos vamos a ver Bien bien prontito Con más videos Así que no se olviden De pasar Por mi Instagram De Marisol Cartagena Simple by MC Estos dos Instagram Al menos allá Es donde estoy Mucho mucho más activa Y también desen una vueltita Por la tiendita De Simple by MC No se van a arrepentir De estos olores tan ricos Es como si me tuvieran A mí en sus hogares Que otra vez Yo las quiero muchísimo Muchos besotes Y nos vamos a ver Prontito Otra vez Con más videos Chao Bye Chau 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 Chau